Estamos de regreso y bueno, un gusto recibir aquí al licenciado Antonio Ramírez Vallejo, director del Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, allá es Moro León. Pues por ahí estamos trabajando, lejano sur, cerca de Michoacán. Razón de más para valorar que te vengas hasta León. No, me encanta León y me encanta la gente profesional como ustedes aquí. ¿Cuánto llevas ya al frente del ITSUR? Llevo tres años, tres años el 7 de junio. Si te hubieras metido a estudiar y estarías completando una carrera, pero decidiste llegar de rector. De rector y bueno, lo que voy a hacer es que voy a buscar también seguir estudiando. Platicamos ayer con el alcalde de Moro León, fíjate, Jorge del PRD. Muy buen amigo también. Y nos decía que ha venido a ser un soporte fundamental para la propia industria textil y para otras empresas que ya están empezando a contemplar la posibilidad de instalarse por ahí, contar con el ITSUR, con los jóvenes del ITSUR empresarios. Fíjate que sí, porque ahorita los jóvenes están creando un programa precisamente para promover un programa en sistemas de cómputo, para promover toda la cuestión empresarial de Moro León y de Oriangato, toda aquella zona y lo van a promover. Están haciendo un programa que ya se lo ofrecieron a los presidentes y lo aceptaron. ¿Eso, alumnos todavía? Alumnos todavía, que están generando muchos programas. ¿Ya con este espíritu emprendedor? Con espíritu emprendedor y los van a registrar porque son profesionales y son originales, es la parte más importante. Ahí el ITSUR los respalda y les respeta su autoría intelectual. Totalmente, el ITSUR respalda y respeta todo y promueve porque como son siete carreras, son cinco ahorita que tenemos más las dos que vienen. A ver, vamos a… detente un poco, ¿cuáles son las cinco? Vamos a acordarnos que ya están funcionando. Bueno, mira, tenemos ingeniería en sistemas, tenemos la ingeniería en sistemas industriales, tenemos la carrera de ecología, tenemos una carrera de ecología. ¿Como técnico, como licenciado? Como ingeniero. O como ingeniero, digamos ambiental. Sí, tenemos en la electrónica también tenemos carreras. Otra ingeniería. Ingeniería en electrónica y tenemos la gestión empresarial también, es otra carrera de gestión empresarial. Y estamos por meter las dos nuevas carreras, las carreras que después de 18 años en el tecnológico no las habían autorizado, no las habían podido autorizar. Sí nos costó trabajo, te lo confieso. ¿Cuáles son estas dos? Es ingeniería, automotriz y gastronomía. Mucha competencia en ingeniería, automotriz, hay que generar ahí un esquema de mucha… Mucha competencia, afortunadamente tenemos… Bueno, y al mismo tiempo eso te ayuda porque ya hay mucha gente capacitada para ser maestro. Y además ya tenemos gente, nosotros trabajando en empresas automotrices, en Mazda están trabajando, en Honda, en Celaya. Egresados de… Egresados que aún no tienen carrera automotriz, pero es una gran ventaja que están saliendo con mucha capacidad y ahorita que van entrando, tenemos un rango de jóvenes que quieren entrar a estas dos nuevas carreras, que yo no me espanto, pero sí me sorprendió. Tenemos ahorita un… 1.100 muchachos que están estudiando en el tecnológico. Es la población. Es la población, 1.100. Y ahorita tenemos 500 solicitudes para entrar a trabajar. ¿En el nuevo ciclo? Exactamente. El 40% de esas 500 son exclusivas para la carrera de automotriz y gastronomía. ¿Que se abre en este ciclo? En agosto, ya empiezan en agosto. ¿Incorporaste laboratorios? Va a haber laboratorios, va a haber un restaurante, va a haber todo lo necesario. Estamos ahorita en periodo de contratación para que si a algunos profesionales de las áreas les interesa, el 15 de junio tenemos el límite para recibir solicitudes. Pero no vas a poder captar a todos esos solicitantes. No, no se van a… El cupo no. El cupo de la nueva carrera, ¿cuántos será? Van, perdón. El cupo de esta nueva carrera de ingeniería automotriz, ¿cuántos vas a admitir? Todos los que entren. Ahorita ya van 250 y no importa, estamos construyendo. ¿Varios salones? Varios salones, estamos construyendo salones. Nos autorizaron, nos dieron 33 millones de pesos que estamos construyendo las nuevas aulas para las carreras estas, que vale la pena que se hayamos recibido ese apoyo del gobierno federal y el gobierno del Estado. ¿Están listas entonces para arrancar en agosto? En agosto arrancamos las dos carreras, sí, y hay mucha inquietud de los jóvenes por estudiar. La otra es gastronomía. Y gastronomía también. ¿También solicitada? También solicitada, también tenemos 200 personas que ya están haciendo solicitudes para entrar como alumnos y yo creo que vale la pena promocionarlas en todo el Estado. Tenemos alumnos, si ahorita tenemos alumnos de las carreras anteriores, de las que están vigentes, alumnos que están en Japón, alumnos que están en Alemania, alumnos que están… Algunos dando servicio, tenemos gente ya trabajando en Estados Unidos también. Entonces, hemos promocionado a los jóvenes a los que tienen capacidad. Y además, una cosa muy importante, tenemos el inglés obligatorio. El alumno que tiene el inglés obligatorio y que sabe, se puede titular. Si no, no se titula. ¿Por qué? Porque es un idioma que es una exigencia que lo piden todas las empresas. El inglés obligatorio. ¿Está funcionando la enseñanza del inglés o tus alumnos pasan los exámenes? Sí, sí, tenemos 473 puntos en TOEFL, es el límite que les ponemos y el que lo pasa se titula. ¿Y japonés? Tú que de repente sueltas algunas frases en japonés. Sí. ¿Se va a dar clases? Tenemos, estamos programando para meter japonés también y meter alemán. Estamos ya programando para ello y yo creo que sí vale la pena que los jóvenes se animen a entrar a la institución del tecnológico. No es la distancia, estamos cerca realmente. No, pero tienes una zona conurbada importante, metropolitana ya casi, entre Yuriria, Moroleón, Uriangato. Así es. No sé, Salvatierra, un poco más lejos. Salvatierra, Acámbaro, tenemos alumnos de Acámbaro. Y comunidades de Michoacán. Tenemos alumnos de Michoacán, de Morelia. Hay alumnos de Morelia, Michoacán, que se van y vienen en motocicleta todos los días. Pero sí está arriesgado. Está arriesgado y queremos poner algunas aulas donde pueda haber estancia para los alumnos que están de fuera. Entonces, ¿todavía hay posibilidades de acudir por ficho o ya están cerradas? Sí, todavía, hasta el 15 de julio. ¿La pueden solicitar por internet? La pueden solicitar por internet y la pueden solicitar directamente. ¿Con costo? Bueno, ahorita… No, el examen único es para bachillerato, tú estás en profesional, ¿verdad? Sí, en profesional, sí. Ahí hay que ir a presentar el examen. Hay que ir a presentar el examen y es hasta el 15 de julio, tienen todo este mes y el mes de 15 de julio para poder acercarse con nosotros. Toño, otra cuestión. Ya me salgo del tema estrictamente al ITSUR para preguntarte, ¿cómo van con la creación de la nueva Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior? Porque cambiaron de descripción ustedes. Sí, ya se hizo el cambio. Exactamente, ya se hizo el cambio y nosotros ya pertenecemos a las ICES. ¿Cambian los consejos? Cambian los consejos. Cambia el consejo. Cambió el consejo también de la COEPES, de la Comisión Estatal de Educación. De planeación. De planeación. Lo cambiamos la semana pasada y afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, pero quedamos dentro del consejo como presidente de todos los sitios tecnológicos que dé un servidor. Dentro de COEPES. Dentro de COEPES. Tú encabezas, digamos, la rama de tecnológicos. La rama de tecnológicos. Bueno, ellos decidieron que yo quedara y con todo gusto le entramos, ¿no? Pero la parte importante que me preguntas es que ya se está, se están haciendo la entrega completamente, ya están terminando las dos secretarías de hacer la entrega de recepción y ya nos urge mucho que se haga y que pase esto porque a veces no sabemos a dónde acudir porque todavía estamos acudiendo. Las transiciones son ahí medio complicadas y más ustedes que no paran. Exacto. El tema de innovación. Tengo información, todavía no muy completa, creo que además está en planeación, de que se quiere construir un nuevo sistema como el que se estableció aquí con algunas universidades privadas en León, pero entre los tecnológicos y los politécnicos del Estado para promover, pues, y esto que tú me dices, jóvenes creadores, jóvenes con espíritu emprendedor, que concreten algunas ideas que puedan servir a la industria o a ellos mismos como emprendedores. Es correcto, ayer tuvimos una competencia interna donde fueron a participar elementos de instituciones de todo el Estado y el quien ganó era de innovación precisamente y fue, duraron más de siete horas en examen, todos, compitiendo y ganó uno de los institutos de Guanajuato Capital, el ITSUR, nosotros quedamos en segundo y tercer lugar, pero fueron de aquí de León también, fueron de todo el Estado precisamente para competir aspectos de innovación. Esta es la parte importante y tenemos alumnos muy creativos para ese tipo de situaciones. Nada más te menciono uno, hay una propuesta de algunos alumnos que hicieron un reciclamiento de plástico, un reciclamiento de plástico, una máquina que convierte lógicamente todo lo que sea de plástico y quieren ellos convertirlo en moldes para automóvil de plástico. Es tan rígido que es más fuerte que el acero. O sea, para partes, digamos, mecánicas. Exacto, y es más fuerte que el acero y no se desgasta. Ya yo vi algunas piezas que hicieron, entonces eso lo tenemos nosotros ya, precisamente ellos están por registrarse y yo creo que vale la pena, cuesta trabajo los registros, pero esa creatividad hay que promoverla, hay que venderla, esa creatividad. Ya es hora de que surja un automóvil Guanajuatense, ¿no? Sí o no, hace falta, están creando un sistema. Con tanta industria automotriz, tanta gente capacitada ya en el tema, innovar por ahí puede ser importante, ¿no? Exactamente, y están creando también sistemas de GPS que ya están funcionando algunos, pero ellos están perfeccionando un sistema de GPS para los automóviles también y para las personas. Entonces, todo eso se va a registrar. Yo creo que esto que mencionas de innovación, ahora que ya estemos con la nueva Secretaría, tenemos que sacarlo adelante. Bueno, ahora déjenme preguntarte la parte grilla, ¿no? Bueno, hemos estado algunos señalando que hay demasiados políticos dirigiendo los tecnológicos, tú mismo que fuiste alcalde y delegado del PAN, ¿ya te estás profesionalizando como, digamos, un directivo, un alto directivo del sector educativo? Me interesa mucho, mira, yo tengo algo de experiencia en esto, fui maestro 10 años en la Salle, di clase en la Salle. No de karate, ¿verdad? No de karate, no. También daba, pero aparte, no. No, en la Salle di 10 años. ¿Tienes una carrera académica detrás de ti? Sí, 5 en la Universidad de Guanajuato. Digamos que la grilla fue una desviación momentánea. Sí, yo inclusive empecé a dar clase desde alumnos de secundaria en Salvatierra, porque yo viví en Salvatierra, allí hice mi secundaria y haciendo mi secundaria yo daba clase de inglés en otra secundaria, les daba clase de inglés. ¿Tu carrera es administrador? Soy administrador de empresas, sí, y estudié contador público también, no me titulé porque me interesaba saber la contabilidad más que nada y no me titulé, pero, bueno, 10 años en la Salle, 5 en la Universidad de Guanajuato. Y yo creo que es, no les digo que sea suficiente, por supuesto que no, y yo no dejo de estudiar, sigo estudiando, sigo estudiando y voy a buscar también una maestría, también la voy a buscar. Creo que lo requiere el perfil del director de tecnológica. Sí, no, y si no lo requiriera, lo estudio también, porque vale la pena. Estás en deuda, entonces, con esa maestría. Claro, sí, me encanta estudiar, me encanta estudiar. Retos del sistema educativo tecnológico de Guanajuato en los próximos años, o sea, ya aportamos una parte importante de la mano de obra especializada a la industria automotriz, pero para dónde ir, no todo en la vida será industria automotriz, habrá que… No, claro, también tenemos nosotros el medio ambiente, que es la parte más, de las más importantes. La parte del conocimiento. Aparte del conocimiento, tenemos el medio ambiente, que tenemos un director de medio ambiente, que estamos generando inclusive programas de cultivo de productos orgánicos, estamos creando también, ahí tenemos ahorita 25 programas que están por hacerse, el que está manejando es un doctor, Enrique Cossío, lo tengo trabajando ahí, y están empezando a trabajar sobre la cuestión orgánica, la cuestión ambiental. Un día invita al doctor para platicar, el tema ambiental está al rojo vivo. Exactamente, y sí, le voy a decir… O lo invitamos nosotros, pero con toda autoridad. Claro, claro, y lo traemos que venga, Enrique Cossío, porque sí vale la pena y es muy bueno y experto en este tipo de temas, y lo estamos trabajando. Y vale la pena que la academia opine sobre los problemas reales. Claro, sobre la realidad de lo que está pasando, el daño que le estamos haciendo al medio ambiente, la naturaleza se queja y reclama, y nos va a reclamar un día, ya está reclamando. Bueno, y me decía, tenemos que hacer la revisión del impacto que va a tener el cambio de perfil productivo de Guanajuato, con más industria y quizás la agricultura un poco ya más marginada. Más orgánica, menos químicos. Si queremos vivir bien y tener salud, hay que tener menos químicos. Yo no dejo de estudiar, sigo estudiando medicina alternativa, sigo estudiando. Eso es materia de otra entrevista. Sí, claro, un día que quieras. Porque si no, vamos a tardar que otros 15 minutos. No importa, pero a tus órdenes. Toño, muchísimas gracias. No, por favor. Entonces, creamos que el ITSUR sigue con las puertas abiertas para fichas, para admisión de alumnos de nuevo ingreso, hasta el 15 de julio. 15 de julio. Siete carreras. Siete carreras. Las repetimos rápidamente. Bueno, de las que traigo yo, las más fuertes que van a entrar ahorita son la gastronomía. Automotriz de nueva creación. Y automotriz. Ingeniería automotriz. Y las otras ya las tenemos las… Gastronomía va enfocada aquí, como a chefs, como… Directamente a chefs, es directamente a chefs, exactamente. Esa es la carrera a la que estamos preparando. Por eso pensamos tener un restaurante donde puedan hacer sus prácticas los jóvenes. Claro, el restaurante lo vamos a tener hacia el público, también para que vayan probando y comprobando que su… A auxilio de conejillos de indio. Exacto. Y lo demás son ingenierías… En sistemas. Bueno, ya lo tenemos. Y negocios. Electrónica y negocios, la gestión empresarial también y la ambiental. Son las partes que tenemos importantes. Ahí está el ITSUR de Guanajuato, ya con 10 años, me decías. 18 años. 18 años, casi 20. Bueno, Toño, gracias. Al contrario, a Haroldo, muchas gracias. Éxito y la maestría. Te vamos a estar recordando. Sí, no hay problema, con todo gusto. Y recuérdame, porque sí me gusta que me recuerden los amigos. Bueno, y nosotros tendremos que hacer nuestras propias cosas también. Antonio Ramírez Vallejo es el… ¿El cargo es rector, Toño, o director? Director. Director del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, en Morolio. Vamos a platicar cuando regresemos después de esta pausa con el Secretario de Seguridad Pública en León. Gracias. Gracias.